Hola, 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 hola Hola, 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 hola Ay, me veo horrible, me veo horrible Siento que la luz no me favorece nada Ámbula Hola, precioso Hola, precioso Hola, bebe, bebe, bebe Voy a estar en el día de hoy Espero que te encuentren súper bien ¿Conocen estos videos? No me estás patrocinando ni nada Dicho, por favor, fíjate, si ves este video Patrociname Amo tus pop Son edición limitada Entonces, cuando puedo me compro Y esta es de sabor a flipi Me encanta la forma de la botella Ya Voy a comer una galleta Mientras les digo Un poco Suscribanse Dale like Comenta Comparte Un poco No 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 El día de hoy les traigo otra cosa Tengo colores Esta es una personal attention A ver ¿Qué color es este? Perfecto ¿Qué color es este? Perfecto ¿Qué color es este? Verde Perfecto Este Este Más rápido Este Este Dos tonos Voy a tratar de hacer juegos con esto En otros videos también Es este color Es este color ¿Qué color es este? Los dos ¿Te acordás? Este O Este Comenten Así puedo ver si es que ya lo sorprendí Lozó 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 El otro día vi un video de una niña Que hacía una ASMR Que a todo esto era súper vacanzosa ASMR Yo creo que lo voy a dejar en un comentario Como su canal y así para que la vean Y creo que hablaba de mi Uy, me suelo una gota Como que hablaba de mi desea, de que le gustaba a mi Así como estilo porque era como rápido Y es verdad, yo soy como muy de hacer las cosas Así como Es que esta es la ASMR que a mi me gusta También les traigo otra cosita Ya Le pido permiso a mi novio En este momento, mi amor, puedo mostrar El cosito, el cuadernito que te hice Thank you Le hice un cuadernito a mi bololo El punto es que A veces Bueno, cuando tengo inspiración en este caso Hago poemas O cositas así Y me gusta escribir mis sentimientos Entonces me compré este cuadernito Y lo forré Entonces ahí dicen cosas personales Pero voy a leerle algún poema Porque hay algunos que me gustan Mucho A ver, uno que sea Que sea así A ver No sé No sé cuál decir O sea, cuál leer Porque son Bastante largos Algunos Ya Este es súper romántico Y es súper bonito Y me gusta mucho Porque Siento que hay muchas personas Que Que No sé Dejan de creer en el amor O no sienten O dicen que Que el amor no existe De que no sé, que no sé, que Y es como Escucha esto Dice Y la vida dolía un poquito menos Y menos Y menos Y menos Hasta que solo te sentí a ti El mar en mis oídos La mejor canción La mejor compañía El cielo lleno de nubes Nosotros bailando cerca de la estufa Nosotros riéndonos en la cocina Nosotros Y ahí puse la vida contigo Me gusta Compartir igual Estos poemas Porque son Creaciones personales Mías Que Me hacen Como Me gusta así Me gusta leerlo Porque me gusta Sentirme de nuevo Como me sentí En el momento En que lo escribí Me gusta recordar Lo que yo sentía Cuando estaba escribiendo esto Estaba feliz Estaba Estoy Y así A ver Veamos si es que Encuentro otro Que sea Que se pueda leer Ya Esta es Bueno igual Y estos son Uno de los primeros Que le hice Y esos son Los recuerdos Pedacitos de ti En mi Son frases Y momentos Risas Y muchos sentimientos Porque pedacitos tuyos Tengo ahora en mi piel En mis labios En mis manos Y en mis ojos Sobre todo Ah Y en mis ojos Sobre todo Porque siguen brillando Aún teniéndote lejos Recordándote Pensándote Ahora leamos Uno que sea Como De los últimos Ya a ver Muchas personas Muchas personas Se preguntan Que es El amor Realmente Su color Su forma Yo digo A veces A veces son Solo cosas Que me gusta Escribir A ver A ver A ver Ya a ver El último que voy a leer Que también es uno de mis favoritos Si yo contara la historia Diría que siempre nos conocimos Que nuestra primera cita fue comiendo ratatouille Sentados en un lugar muy lejano Que tu piel me viste Y tus ojos me muestran el mundo Nuestro mundo Si yo contara la historia diría Que siempre me sentí así O que siempre soñé con estarlo Que nuestras vidas difíciles Poco perfectas Nos transformaron Nos transformaron Y guiaron hasta juntarnos Un solo destino Múltiples decisiones Los dos Tal vez escuchando el mar O sintiendo el sol Cagados de frío A las seis y media Con la ventana abierta Y tu primo gritando Y aquí recité una canción Que es Somos pupilas dilatadas Somos tres mil carcajadas Somos La parte final La haré con una pequeña anécdota Y por eso lo puse Y bueno Eso voy a leer Sigamos en otras cosas Aunque yo creo que voy a dejar El video hasta acá Espero Les haya gustado Acuérdense de seguirme Y Ver los demás videos Y acuérdense que este Es de cumpleaños El 16 de agosto Espero Su rejalo Me conformo Con una alcachofa Con un like Ya con un like Con un suscribirse Con un suscripto Eso Bye Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo